La Facultad de Educación de la Universidad Santa Tomás tiene el agrado de presentarles hoy bajo un formato diferente nuestra maestría pionera denominada Maestría en Ambientes Bilingües de Aprendizaje. Esta maestría tiene un valor agregado, primera maestría bajo la modalidad virtual que implica poner en ejercicio, poner en evidencia y poner al servicio de nuestros estudiantes todos los recursos a nivel de medios y mediaciones pedagógicas. Es un reto para la Universidad Santa Tomás, pero estamos dispuestos con un equipo de alta calidad a asumirlos. Bienvenidos a esta presentación. Bienvenidos. Los invito a conocer la Maestría en Ambientes Bilingües de Aprendizaje. Como profesora de la Universidad Santa Tomás, licenciadora en Lengua Extranjera Inglés y la División de Educación, Abierta y a Distancia, decidimos que era el momento de mostrar la palabra, el impacto de la educación virtual y el bilingüismo. En un mundo globalizado, la educación tiene que ser transformada. Por lo que la Universidad Santa Tomás ha encontrado oportunidades para avanzar y ha diseñado un programa de maestría online en el Bilingüe de Aprendizaje en Ambientes Bilingües de Aprendizaje. Nosotros somos diferentes y esto es por eso. Un proyecto de aprendizaje en Ambientes Bilingües de Aprendizaje y la Aprendizaje en Ambientes Bilingües de Aprendizaje. De la Universidad Santa Tomás es un curso de Curricula de Aprendizaje en Ambientes Bilingües de Aprendizaje. Gracias por ver el video.